Conforme uno va creciendo y avanzando en edad, más comienza a pensar en la salud de uno, ¿verdad? Y qué es lo que quiere comer, qué es lo que puede comer, qué es lo que debe comer, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre las dos cosas de querer comer y deber comer, ¿verdad? Y a través de los años uno se ha dado cuenta de cómo comía antes y cómo ve los resultados hoy, ¿verdad? Y por esa razón uno comienza a pensar, ¿verdad? Quizás es tiempo de unos cambios en la vida de uno y pues una de esas cosas es el comer, ¿verdad? Y pues a través de los años he intentado diferentes estrategias o programas, ¿verdad? Que le dicen de la dieta y diferentes cosas y pues he intentado algunas de ellas. Y un principio que he llegado a aprender y conocer es que la obediencia da resultados. Hoy en día, ¿verdad? Hay una aplicación para todo, ¿verdad? Me han dicho de algunas diversas aplicaciones y pues me he dado cuenta que cuando uno obedece lo que debe, las indicaciones, uno ve resultados. Nomás porque descarga la aplicación no quiere decir que va a perder peso y soy testigo de eso, ¿verdad? Yo pensé con ya descargarla, pues ya, ok, pronto en unas cinco semanas todo va a cambiar, pero no, milagrosamente sigo igual. Pero cuando he obedecido, he visto resultados, ¿verdad? Muchas veces nomás pagamos por una, ser parte de un gimnasio, pero todo sigue igual. Yo no sé, nomás porque la pagas piensas que todo va a cambiar, ¿verdad? Pero milagrosamente tienes que llegar, ¿verdad? Y luego llegar y hacer algo, no nomás llegar, ¿verdad? Nomás llegar y fuiste al gimnasio, pero estabas platicando media hora, ¿verdad? La obediencia da resultados y pues vamos a ver un ejemplo donde Dios nos presenta precisamente eso, que la obediencia da resultados. Vemos aquí en Lucas capítulo 5 que el Señor es seguido por donde quiere, lo están siguiendo en todo lugar y dice que llega al lado de un lago, en versículo 1, Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaré, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vean primeramente la necesidad de la gente, que la gente anhelaba, tenía una sed para oír a este maestro, para oír de él y qué profunda sabiduría podía compartir. Y pues vemos que Cristo tiene un deseo para el deseo de ellos. Tenemos que entender de que Cristo sabe todo de ti, Dios sabe todo de ti, Él sabe cuál es tu deseo, para qué tienes sed, si lo buscas a Él, si está respondiendo a su voz o no. Él te conoce mejor que cualquier otra persona y lo milagroso es y lo increíble es que tratamos de ocultar esas cosas de Él también. Queremos pensar de que podemos engañar a todo el mundo y a Dios también. Y la realidad es que no engañamos a Dios, Él sabe precisamente quiénes somos. Pues Él ve la necesidad de la gente y podemos ver el deseo de Él. Porque dice en versículo 2, Y vio dos barcas, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Él ve, ok, la gente quiere escuchar de mí, pero en realidad si yo me quedo aquí no va a ser tan eficaz, no va a haber mucho fruto porque la gente está tan apegada a mí que no me van a dejar hablar. Así que se aleja un poquito, se sube a un barco de un pescador, unos pescadores que estaban allí, que están ahora lavando las redes porque habían pescado toda la noche y es parte del proceso para mantener y preservar las redes para que no se echen a perder. Pero vemos que Cristo responde al deseo de la gente. Muchas veces podemos decir que Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no me busca. La realidad es que Él ve tu necesidad y Él sabe dónde te encuentras. Nunca te puedes esconder de Él. Pues Dios siempre responde a la necesidad. En Lucas 10.2 dice, La miez a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. La miez a la verdad es mucha. Hay mucha gente que tiene necesidad y yo quiero alcanzar a esa gente, pero el problema no es con cuánta necesidad hay, el problema es con cuántos quieren seguirme para suplir esa necesidad. Dice, ahí está el problema. Yo veo la necesidad, yo quiero mandar, yo quiero tocar el corazón a la gente para que vayan, pero la gente resiste. Así que vemos que Él ve un recurso allí, unos recursos más bien, ve unos barcos. Dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos que Dios usa los recursos disponibles. Queremos decir y decimos muchas veces, yo quiero que Dios me use, pero no nos ofrecemos a Él. Queremos que Dios haga algo con mi vida, pero no nos entregamos a Él. Decimos verdad, ¿por qué Dios no me usa más seguido? ¿Estás dispuesto? ¿Estás disponible? Él usó lo que estaba disponible allí. Había un barco, había un pescador, Él los usó. Habla con el pescador, usa el barco. Dice, se entra al barco y le dice a Simón, Pedro dice, mira, apártate de tierra un poco. Vemos que a comenzar, lo primero que le pregunta ahora, al parecer Dios, Cristo ya conocía a Pedro, Él ya le había llamado que lo siguiera a Él, que fuera, que fuera en pos de Él, pero como que Él hizo lo que se le había pedido y luego regresó a pescar de nuevo y aquí lo encuentra de nuevo a Pedro. Pero comienza con una petición pequeña. Dice, mira, apártate de tierra un poco nomás, un poco. Nunca vas a madurar y crecer como seguidor de Cristo si no obedeces las peticiones pequeñas que te pide Dios. Era una petición pequeña, pero como vamos a ver, si Él no responde, si Él no obedece con esta petición pequeña, no va a poder hacer lo más grande después. Muchas veces queremos que Dios haga algo grande en mi vida, pero no estás haciendo lo pequeño que Dios está pidiendo. Llega a la iglesia, responde a mi voz, lee la Biblia, aprende a leer la Biblia, pregúntale a alguien cómo leer la Biblia, obedece lo que sí ya sabes, es que yo no sé mucho de Dios, pues lo que sí conoces estás obedeciendo. Fue una petición pequeña, apártate un poquito. Pedro tuvo la opción de obedecer o no obedecer en una petición pequeña. Decidió obedecer. Vemos la enseñanza general. Dice la segunda parte del versículo 3, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos que había una instrucción a la multitud, pero a la misma vez al oír de un individuo. Muchas veces Dios quiere hablar a todos, pero con alguien en mente. Y es increíble e interesante que muchas veces se puede terminar un servicio y puede pensar, y se me ha acercado a la gente, oh, me gustó cuando dijiste esto y esto, y me pongo a pensar, yo no me acuerdo diciendo eso. Y era más que Dios te habló de cierta manera a ti, y muy diferente como a alguien más, y tú pudiste capturar algo y decir, oh, eso fue para mí. Y quizás era algo completamente distinto a lo que yo estaba diciendo, pero te hizo entender Dios que esto es lo que te quiero hablar, de lo que te quiero decir. Y alguien más lo captó de otra manera y recibieron dos distintos mensajes. Y había una enseñanza general, pero al oír de un individuo. Y creo que es lo que estaba haciendo aquí el Señor, que estaba hablando de la multitud, pero no era por casualidad que escogió el barco de Pedro para que él estuviera ahí a fuerzas escuchando también. Porque la fe viene a través del oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces quería engrandecer su fe. ¿Por qué? Porque quería alcanzar las multitudes, pero sabía que no los iba a alcanzar sin la ayuda de otros. Por eso que en otra parte escoge a 70 personas para que le ayuden a él a ir a las multitudes. Entonces está comenzando a orar en un corazón con instruir a las multitudes. Vemos la enseñanza individual. La enseñanza individual. Si no más puedo darle vuelta a esta hoja. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, ya le habló a las multitudes, volteé a hablar con Pedro y dice, boga mar adentro. Aquí ir más adentro, más a lo profundo. Y luego a llegar allá, quiero que eches vuestras redes para pescar. Redes. Si Cristo iba a alcanzar multitudes, iba a tener que usar a un equipo. Tenía que cautivar el corazón y lealtad de individuos. Quería alcanzar a Pedro para alcanzar a otros. Para alcanzarlo tenía que demostrar que era digno de seguir, que Cristo era digno de seguir. Quería demostrar, mira, puedes confiar en mí. Quiero tu corazón. Si no tengo tu corazón, no me vas a seguir. Y si no me sigues, no voy a alcanzar a todos los que yo quiero alcanzar. Porque tú tienes influencia sobre otros y tú tienes ciertos dones para poder alcanzar a otros. Y entonces quería que él lo siguiera porque confiaba en él y porque creía en él y porque le había demostrado su poder y que era digno de seguir. Pero dijo, quiero que, dice, voy a amar adentro. Quería profundizar su relación. No dejarlo a nomás seguir las peticiones pequeñas. Aquí ir nomás a la orilla. Dijo, no, no, aquí ir más para adentro. Déjeme decirte, Cristo quiere algo más profundo contigo. No nomás las peticiones pequeñitas, nomás no quiere quedarte, mantenerte ahí en ese nivel. Muchos de nosotros estamos, queremos que Dios nos siga nomás pidiendo cosas pequeñitas. ¿Verdad? Ah, Señor, nomás con que me pidas, ¿verdad? Ir a la iglesia una vez a la semana. Ahí estoy bien. Ahí estoy cómodo. Ah, Señor, con que, no sé, nomás no vaya a ciertos lugares. Ay, Señor, con que, ¿verdad? Nomás por una hora en los domingos pueda ser algo espiritual. Peticiones pequeñas. Si vas a ser alguien que sigue a Dios y que es usado por Dios y que alguien que Dios cambia, tienes que profundizar tu relación. No quedarte ahí la orilla nomás, donde puedes ver la arena, donde puedes ver, donde pisar. Dice, no, quiero llevarte a un lugar más profundo donde no puedes ver el piso, donde no puedes ver la arena, donde si te caes vas a ahogarte, donde te caes vas a tener que nadar, donde si te caes vas a tener que depender de mí. Ahí es donde Dios nos quiere a nosotros, donde estamos bien profundo, donde está muy hondo y decimos, Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Dice el Señor, ajá, ahí te quiero, ahí te quiero. Dice, Pedro, ok, yo ya te pedí que me siguieras, me seguiste por un tiempo, pero aquí estás regresando a pescar otra vez, hay que jugar más adentro ahora, hay que ir más para adentro. Pero hay una resistencia individual y cuando Dios te llama a ir más profundo, resistimos. Nadie quiere vivir por fe, va en contra de nuestra naturaleza, nadie quiere vivir dependiendo de alguien más, incluso aun cuando sucede físicamente. He visto hermanos más ya mayores, cuando llegan a cierta etapa y tienen que ahora caminar con bastón, para nosotros, cualquier otra persona viéndolo de afuera piensa, pues es un bastón, pero es que no somos nosotros. Ahora que tienes que depender de un bastón, requiere humildad a caminar con bastón, porque estás declarando que no estoy completamente, no tengo las fuerzas que tenía antes, tengo que depender de algo. Y me acuerdo viendo a un hermano de que ya por un tiempo ya estaba caminando con bastón, pero llegó el día que tenía que llegar a la iglesia en silla de ruedas, no era un paso fácil. Me acuerdo con mi abuelita cuando llegó el momento que ya tenía que depender de mi mamá y mis tías, ese paso no era fácil. ¿Por qué? Demuestra dependencia, ya no hay independencia al nivel como la conocíamos antes, no hay total libertad. Así que hasta un nivel, aún en un nivel espiritual no es fácil decir yo soy de alguien más, yo dependo de alguien más, yo soy dependiente de Dios. Aunque podemos decir pero sí es de Dios, pero aún así resistimos. Y vemos lo mismo en Pedro, porque él dice, quiero que ahora eches las redes para pescar. El carpintero le está diciendo al pescador, cómo pescar. Y vemos la resistencia, dice Pedro en versículo 5, maestro, mira tú eres autoridad, tú eres de respeto, hay que respetarte, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Quiero pasar ahí, toda la noche hemos estado trabajando. Ahí nos implica, nos enseña que el estar ocupado no implica ser fructífero. Nomás porque estás haciendo algo no quiere decir que estás haciendo algo, por decir, que no estás produciendo algo. Muchos de nosotros estamos de allá, para acá, para acá, para allá, pero no se ve nada diferente de nuestra vida. No somos más, verdad, no conocemos a Dios mejor, nomás porque somos activos, ocupados, nomás porque estás haciendo algo no quiere decir que estás produciendo fruto, ni espiritual. Dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Había una resistencia, había resistencia por experiencia, ya, ya lo hicimos, ya he hecho lo que tú me estás pidiendo. La diferencia es que aquí Dios lo está pidiendo, en aquel caso, no, Él se estaba controlando, Él era, Él estaba determinando lo que Él hacía, a su manera. Ahora Cristo le dice, no, no, yo sé que están acostumbrados a pescar en la noche, cuando los pescados, los peces, se acercan a la superficie, yo sé que esa es la sabiduría del pescador, ahora estamos en el día, vamos a lo profundo y vamos a pescar. Mi experiencia dice que eso no cuadra, había resistencia por experiencia, había resistencia física, Él estaba cansado. ¿Cuántas veces no hacemos lo que debemos hacer porque estamos cansados? ¿Cuántas veces maridos, verdad, llegan a la casa cansados y luego llega su esposa con su lista de lo que quiere que haga? Y lo primero que dice es que estoy cansado, déjame descansar, mujer. No me vean así, sé que ustedes también, no tengan miedo, no es porque no tengo mi esposa aquí, yo acá, yo puedo estar muy macho ahorita, ¿verdad? Pero había resistencia física, ¿verdad? De que estaba cansado, toda la noche y luego me estás pidiendo esto, ¿cuántas veces tenemos nuestro plan, queremos seguir nuestro plan y no queremos que nada cambie ese plan y cuando algo cambie ese plan nos enojamos, ¿verdad? No, 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 yo no había calculado esto, no, no, no. ¿Y cuántas veces hay una necesidad? ¿Cuántas veces nos enojamos con nuestros hijos porque no estaban en el plan de que iba a marchar así de esta manera mi día y llegamos a la noche y nada se cumplió de lo que habíamos planeado y los descuidamos y somos indiferentes para con ellos porque estamos cansados. Cuando Dios mete esa gente en nuestro plan, nuestro día para poder aprender de Él cómo ser paciente, cómo es el amor, cómo es que Dios obra, pero muchas veces no vemos esas oportunidades porque estamos cansados y si Él se hubiera aferrado es que yo estoy cansado no lo voy a hacer, nunca hubiera visto la mano de Dios como la vio. Había resistencia física, había resistencia de la mente, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres que yo haga eso? En su mente quizás estaba pensando ¿por qué? ¿Cuántas veces antes de obedecer le preguntamos a Dios ¿pero por qué? ¿Por qué Señor? ¿Y cuántas veces Dios guarda silencio? Tú nomás hazlo. ¿Cuántas veces has experimentado eso con tus hijos? Me dijo limpia esto pero ¿por qué? Me dijo limpia eso pero ¿por qué? No tengo tiempo de decirte ¿por qué? ¡Límpialo! Y ya por miedo lo hacen porque en realidad saben por qué ¿verdad? Estoy aquí que están pensando ¿pero por qué? Ya no lo dicen ¿verdad? Pero y somos iguales nosotros espiritualmente para con nuestro Padre Celestial de que lo hacemos o más bien en realidad no lo hacemos porque decimos ¿pero por qué? Y ahí seguimos aferrados hasta que me diga ¿por qué? Yo lo haré y muchos de nosotros ahí estamos todavía a la orilla del mar preguntando ¿por qué? Y no has crecido Dios no te ha cambiado porque tú tienes que saber ¿por qué? Mujeres obedecer a sus maridos ¿pero por qué? Bien torpe ¿por qué? ¿verdad? Hijos obedecer a sus padres Señor ¿sabes cuáles padres tengo yo? ¿por qué? Queremos saber ¿por qué? siempre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no se acuerdan de ese? Hay un anuncio años atrás ¿verdad? de que Parkey se llamaba la marca decía Parkey bueno tienen que buscarlo YouTube cuando Dios nos quiere instruir va a haber cosas que no entendemos el por qué Él nomás le dijo echa vuestras redes para pescar la palabra de Dios dice fíate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia va a haber momentos que dice bueno el Señor nos dice quiero que 10 meses pero ¿por qué? el Señor quiero que 10 meses confía el 90% de tus recursos en mí y vas a ver que voy a hacer más con 90% que lo que tú puedes hacer con 100% y muchos quizás están dudando pero déjeme decirle he sido testigo de eso que de que conozco al Señor hemos diezmado y Dios nunca nos ha fallado de que hemos dudado nosotros sí pero que Él ha fallado no pero muchas veces no entendemos el por qué me acuerdo que yo me podía ponía a calcular miraba mi cheque y pensaba en mi renta y decía Señor si yo diezmo no voy a tener suficiente para la renta Señor ¿por qué tengo que hacer esto? pero déjeme decirle cada vez que lo hacía miraba la mano fiel del Señor y podía crecer y aumentar mi testimonio y decir Señor usted es fiel yo no sé cómo va a suceder pero usted siempre busca la mano madre no busca me demuestra cómo lo hace y no siempre es la misma manera cada vez y podemos calcular pero dice la palabra de Dios verdad mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria así que no es que bueno quizás va a caer dinero de acá o de esta parte del cielo o de este lugar no Él sabe cómo lo va a hacer tú nomás fíjate de Jehová y aunque no lo entiendas entonces la resistencia es una resistencia individual pero Dios espera Dios espera obediencia más que sacrificio porque dice aquí Irán ok hemos pescado toda la noche estamos cansados hemos trabajado pero en tu palabra echaré la red Pedro había sacrificado de su tiempo para estar ahí ya era día ya había lavado sus redes y ahora él no tenía en su mente quizás posiblemente ningún negocio allí escuchando de Cristo cuando él puede estar con su familia o durmiendo y quizás en su mente se puede justificar decir yo he sacrificado mucho ya cuánto más me estás pidiendo y déjame decirte está bien que sacrifiques pero no te jactes a sacrificar y pensar que ya cumpliste con un gran deber con nomás sacrificar porque si tienes que escoger entre sacrificar y obedecer Dios dice quiero obediencia porque el marido puede acercarse a su mujer y decirle mira trabajo toda la noche por ustedes tú y tus niños en cuanto me dan el cheque te lo doy a ti me sacrifico por ustedes toda la ropa nueva lo tienen ustedes yo era lo que yo uso pero voy a salir con la otra ok pues ella trabaja bien entonces ahí ella va a pagar todo lo que vamos a comer de tu manera dice pero que tipo de ejemplo es eso lo que estoy diciendo es que usted cree que le va a agradar a la mujer que tanto está sacrificando pero no le obedece en ser fiel para que le sirve tanto sacrificio si no es fiel a ella nos podemos actar de todo lo que hacemos para el Señor pero si no estamos obedeciendo no demostramos fiel fidelidad a Él para que te sirve actate todo lo que tú quieras pero en realidad no estás bien con Dios y podrá actarse Pedro todo lo que estoy sacrificando por estar aquí pero dice el Señor mira echa las redes y sabe lo que Él echa red Cristo dice plural Él hace lo singular sacrificio está bien te puede hacer lucir bien delante de los hombres pero no vas a crecer delante de Dios tanto que sacrifico ay pobrecito de mí pero que haces que obedeces como obedeces como está tu corazón delante del Señor eso es lo que quiere ver Él es lo que está atento a eso no cuánto sacrificas no mejor obedece es lo que desea de ti si quieres ver resultados tienes que obedecer para que te sirve tener la aplicación si no obedeces la aplicación muchos de nosotros estamos de sobrepeso espiritualmente porque no estamos obedeciendo la aplicación que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo mira Dios quiere obediencia más que sacrificio pero Dios espera obediencia no entendimiento vemos versículo 5 otra vez maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra bueno ok no te entiendo y se ve su incredulidad hasta un aspecto porque dice en tu palabra echaré echaré la red el Señor dice en Lucas 6 46 ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? mira si soy tu Señor ¿por qué no me obedeces? como al grado que yo te pido es como cuando le dices a tus hijos ¿verdad? limpia limpia el cuarto a ver pero ¿qué quieres que haga? a ver quiero que que alistes ahí la cama y es lo que quieren escuchar así nomás entran alistan la cama y no limpia nada más y dice pero yo hice lo que tú me dijiste no, no, no yo dije limpia tu cuarto y quieres escuchar algo específico para nomás hacer eso quieren obedecer parcialmente y para sentirse mejor y muchos de nosotros así vivimos Señor pero a ver dime un poquito más a ver dame un detallito más exacto para para nomás obedecer eso y no ser tan obediente ¿verdad? y porque queremos entender todo primero no Dios espera obediencia no entendimiento aunque no entiendas tú hazlo es que estamos acostumbrados de que la gente nos hace pensar que somos más que lo que somos y pensamos lo mismo delante del Señor que merecemos una explicación porque somos la gran cosa no eres un grano de mugre delante del Señor Él no te debe nada ¿verdad? el hecho de que está platicando contigo es la gran cosa ya así que tú debes de obedecer porque Él es Dios y tú eres un grano de mugre para eso vine a la iglesia porque me dijeras grano de mugre sí porque es lo que eres dice el Señor que de polvo ¿verdad? hizo al hombre ese es el hombre pues es cierto la mujer es de costilla pero de todas maneras ¿verdad? no somos nada delante del Señor en comparación a Él es lo que somos un grano de mugre lo necesitamos a Él para limpiarnos su corazón porque Él lo limpia Él limpia nuestro corazón Él es el limpio Él es el salvador Él es el puro Él es el único que puede limpiar nuestra alma Él es el que nos rescata Él es el que nos ha redimido Él es el que nos ha librado Él es el que ha limpiado nuestra alma y ha transformado nuestra mente el que nos ha permitido verlo como Él es el que Él nos ha permitido vernos a nosotros como somos nosotros Él es todo Job 40 dice así cuando Dios le dice a Job cuando Job pensaba que Él era la gran cosa el Señor le dice a Job ¿es sabiduría contender con el omnipotente? eso ya es suficiente ¿es sabiduría? Job 40 versículo 2 ¿es sabiduría contender con el omnipotente? el que disputa con Dios responda a esto entonces respondió Job a Jehová y dijo es aquí que yo soy vil un grano de mugre ¿qué te responderé? mi mano pongo sobre mi boca ¿qué estoy haciendo hablando? pidiéndote explicaciones ¿por qué? una vez hablé más no responderé aún dos veces más no volveré a hablar respondió Jehová a Job otra vez Dios a Job desde el torbellino y dijo síñete ahora como varón tus lomos y era como hombre yo te preguntaré y tú me responderás ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte a ti para justificarte tú? ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura dice quiero que tengas la gloria mía derrama el ardor de tu ira y mira todo altivo y abátelo mira todo soberbo y humígalo y quebranta los impíos en su sitio encúbrelos a todos en el polvo encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra haz todo lo que yo puedo hacer y a ver hasta entonces podremos hablar eres nada no te va a dar explicación te pide obediencia pero sabe que muchos aún así nos aferramos no hasta que me digas porque yo lo haré pues haz lo que estás haciendo tú versículo 6 y vamos a ver lo contrario alguien que sí obedeció versículo 6 y habiéndolo hecho aunque era obediencia parcial y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía si solamente hubiera obedecido plenamente no hubiera perdido bendición no hubiera perdido esos peces que se perdieron cuando se rompió la red habiéndolo dice lo que entendemos tenemos que entender limitamos limitamos bendición cuando no obedecemos completamente cuando no obedecemos completamente tú sales perdiendo no Dios tú tú sales perdiendo próximo punto versículo 7 entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían ahora están entendiendo porque le está pidiendo redes el entendimiento viene a través de la obediencia el obediente entiende más de Dios y conoce más de Dios que el que es desobediente el desobediente tiene más preguntas acerca de Dios que el que es obediente por supuesto no vamos a conocer todo de Dios pero lo que sí estoy diciendo es que tiene más conocimiento de cómo es Dios que el desobediente yo no voy a diezmar pues tú no vas a ver a Dios tampoco con el que sí diezmar yo no voy yo no voy a ir a la iglesia los domingos pues tú no vayas pero tú no vas a ver a Dios y escuchar a Dios como el otro que sí va yo no voy a obedecer la voz de Dios en mi vida pues tú no lo obedezcas entonces pero tú no vas a conocer a Dios como podrías haberlo conocido y tú nunca vas a cambiar Salmo 111 versículo 10 dice esto el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos buen entendimiento tienen todos los que practican practican sus mandamientos su logor permanece para siempre sencillo versículo 8 viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque yo soy hombre pecador el crecimiento viene a través de la obediencia fíjese ahora Pedro va conociendo quién es Dios y está reconociendo quién es Él porque dice yo soy hombre pecador quién soy yo para estar preguntándote por qué quién soy yo para no obedecerte quién soy yo las personas humildes son los obedientes las personas arrogantes y orgullosas son los que están en desobediencia porque reconocen quién es Dios y por eso se someten a Él los que no quieren someterse piensan tienen un aspecto errante verdad equivocado de ellos mismos piensan que son más que lo que son y por eso son desobedientes porque se creen más grande que Dios el obediente es más humilde porque reconoce su lugar y se somete yo soy nadie Señor tú dices redes yo tiro redes es día yo no sé qué vas a hacer esa es la profundidad yo no sé Señor cómo pero yo soy pescador pero sale por la ventana el hecho que yo soy pescador si tú me dices echar la red durante el día vámonos porque sabes que Dios es más grande no tú la obediencia produce instrucción personal versículo 9 porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él oh wow wow él es grande cuando hay obediencia tú eres instruido personalmente Dios te puede enseñar a ti también vemos que la obediencia produce instrucción general porque dice porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y luego dice y de todos los que estaban con él por la obediencia de uno otros son instruidos por la desobediencia de uno otros se alejan de Dios así funciona tú obedeces influyes a otros para el bien tú desobedeces influyes a otros para el no bien es tan sencillo así hay instrucción general cuando hay instrucción personal tú reflejas acerca de quién piensas que es Dios tú eres un ejemplo del Cristo que tú anuncias que el tipo de cristiano que tú eres oh yo soy cristiano en muchos casos quizás sería buena idea no decirle a nadie porque otros van a formar una opinión acerca de quién es Cristo por tu ejemplo oh así son los cristianos ok y muchos por eso dicen yo mejor ni vuelo no estoy no estoy diciendo que por eso verdad yo ya soy verdad ya estoy lejos aquí me voy a alejar más no no estoy diciendo eso arregla camino porque para que influyes al bien acércate para que otros se acerquen es tan sencillo así la obediencia produce madurez versículo 10 y así mismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón también lo mismo estaba sucediendo pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres quien es el pescador de hombres Cristo y ahora ellos son pescadores de hombres también ahora ellos están reflejando la imagen de Cristo ellos tienen las mismas metas que Cristo el mismo amor que Cristo para la gente verdad quieren que otros conozcan a Cristo ahora esa es madurez cuando estamos llegando a ser más como Cristo esa es madurez con menos que reflejas a Cristo menos maduro eres verdad más como Cristo más maduro menos como Cristo menos maduro es tan sencillo así dice no temas desde ahora serás pescador de hombres y es lo que respondieron a esa instrucción esa indicación cada vez que obedecemos crecemos si lo hacemos con el corazón correcto cada vez que crecemos nos hacemos más como Cristo Pedro ahora era llamado pescador de hombres y por último versículo 11 y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron nos separamos de más con tal de seguir a Cristo si esto me está impidiendo estorbando para seguir a Cristo mejor me aparto de esto verdad si la televisión es una distracción que en realidad se apodera de mí que me domina mejor me alejo de la televisión muchas veces comentamos el error que decimos la televisión es pecaminosa no, no, no no si tiene dominio sobre ti es pecaminoso para ti porque no lo puedes controlar mejor aléjate si hay algo que te domina a ti mejor aléjate si te estorba impide tu camino con el Señor caminar con el Señor aléjate aléjate y dice cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron esto de pescar me está estorbando a mí para seguir a Cristo mejor sigo a Cristo porque es mejor seguir a Cristo que ser el pescador más fructífero según Timoteo 2.4 dice esto ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida ninguno que milita que es soldado de Cristo se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado señor capitán general lo que tú me pidas si lo que yo estoy haciendo te estorba y no te agrada a ti lo dejo porque tú eres superior tú eres primordial tú eres lo más importante y hermano eso es madurez como la pareja que la mujer le dice al marido no sé no me gusta esa amistad que tienes con esa muchacha pero nomás somos compañeros de trabajo y ya se está defendiendo justificando pero no hay nada entre ellos se enoja pero por qué siempre está díselo que estás demostrando que es más importante ella que ella el maduro dice no sé vieja bueno pues así está si así le dices tú verdad yo no sé yo no pero si usted está bien si tú crees que hay algo que ella ha demostrado hacia mí yo no quiero perjudicar mi relación contigo porque al fin del día yo voy a regresar a ti no a ella y prefiero tener tu confianza que tu desconfianza déjeme decirle hermano muchas veces la mujer puede ver algo que tú no vas a ver la mujer puede ver como una mujer está coqueteando contigo igual como el marido puede ver como un hombre está coqueteando con su mujer así que hermana sigue el consejo de su marido hermano sigue el consejo de su esposa porque ella puede ver lo que tú no puedes ver porque te gusta la atención por un lado y responde esa atención con cuidado mejor busca la fidelidad de tu esposa jóvenes sigue el consejo de sus padres ellos van a ver algo que tú no puedes ver quizá responde a su instrucción y eso es ser maduro apartarte de lo que te está estorbando no aferrarte y decir no las dos cosas no puedes seguir a dos señores es uno o el otro amas a Dios déjame decirte Él te ama a ti y si Él te pide algo es para tu bien como dijo uno mi papi siempre me ha amado mi papi siempre tiene lo mejor en mente para mí él no me va a pedir hacer algo que me va a lastimar yo sé que mi papi es más inteligente que yo él siempre sabía unas cosas que yo no sabía mi papi siempre tenía la razón aun cuando yo no sabía cuál era la razón pero siempre me gustaba el resultado pues si lo aplicamos a nuestro Padre Celestial ¿no te ama Dios a ti? ¿no es que siempre tiene Dios tus mejores intereses de mente? ¿no es que Dios es más inteligente que tú? ¿no es que Dios sabe lo que necesitas mejor que lo que tú sabes? ¿no es que Dios siempre tiene buena razón por las cosas que nos pide aun si no entendemos su razonamiento no es que cuando obedeces a Dios te gusta el resultado a ti también cuando sigues su plan y la haces a su manera aun si al principio no te gustó lo que te pidió siempre te va a salir bien la vida cuando haces lo que él te pide aun cuando no lo entiendes la obediencia da resultado vamos a orar no te gustó no te gustó